Agradezco a los organizadores la amabilidad de haberme invitado, que me permiten participar esta noche de aquí con ustedes en este ciclo y también compartir la mesa con Ricardo que hace bastante tiempo que no nos veíamos ni charlábamos, así que es un doble agradecimiento y una oportunidad también, un poco mayor responsabilidad también. Y me parece oportuno esta cuestión de analizar en términos generales los ciclos o lo que se antepone, el neodesarrollismo frente al neoliberalismo y que siempre, como acaba de decir el compañero recién, es un proceso mucho más complejo que la simpleza con que se puede ver continuidades o rupturas. Fíjense ustedes que durante todo este ciclo largo de importante crecimiento de la economía argentina, por lo general la oposición asignaba todo al viento de cola y por el contrario el gobierno decía, es nuestra política económica. Ahora que hay algunas dificultades la oposición dice, acá no hay viento de cola, el problema son los errores del gobierno. Y el gobierno dice, se nos cayó el mundo encima. Es bastante más compleja la situación. Y la cuestión del modelo de alguna manera genera también confusión. Porque para algunos un modelo es algo muy interrelacionado, que articula racional y perfectamente cada una de las variables económicas y produce un proceso casi transparente, mecánico, automático, de acumulación de capitales, desarrollo, crecimiento, etc. Y para otros es una cosa mucho más endeble o no existe tal modelo. La verdad que incluso para el capitalismo, para el gobierno quiero decir, ha expresado más de una vez que este modelo es consumo más empleo. Con matriz diversificada, con inclusión. Y la presidenta no vaciló en decir que capitalismo es consumo. Bueno, falta alguna materia que agregar. Pero de todas maneras, digamos, la complejidad de definir la situación. Lo que es cierto, que si la actual interrelación de las variables macroeconómicas en la Argentina actual se compara con la que había en los años 70, esto no es modelo ni nada que se le parezca. Ahora, si se compara con los años 90, hay otra mirada para hacer sobre eso. Lo que es cierto, que luego de este ciclo relativamente prolongado, de altas tasas de crecimiento, el PBI creció casi un 90%, la desocupación se redujo sustancialmente, la pobreza y la indigencia bajaron también, permanecen bolsones de pobreza muy importantes, mantenemos 4 millones de trabajadores en negro, la precarización y la tercerización dominan en buena parte de la economía, y la inversión, hay un proceso inversor que ha mejorado, que ha mejorado la situación de los 90, pero que sin embargo no tiene la envergadura, a mi juicio, que debería tener. En términos generales yo diría que hemos tenido un ciclo expansivo de la economía, pero que las bases de ese crecimiento son sumamente débiles, y que esa debilidad se encuentra en el proceso de acumulación y reproducción de capitales. Es decir, la burguesía argentina no invierte, es una burguesía prevendaria que solo invierte acompañando por atrás a la demanda, pero no tiene un proyecto de crecimiento, de desenvolvimiento, de desarrollo del país de largo plazo. Fíjense ustedes que Argentina es un país que produce enormes excedentes de capitales. Si ustedes piensan que este gobierno pagó 30.000 millones de dólares de la deuda externa, más o menos, y que además se juzgaron 80.000 millones, eso es pluralidad extraída en el mercado local que no se invierte como dicen los jurídicos clásicos, que debería, una parte debería invertir. Sin embargo, es bien complejo y contradictorio porque el proceso inversor es mejor que el de los números. Y sin embargo, todo me hace enseñar que hacer qué cosa, ¿no? Entendí, soy un poco lento, pero entendí. Ahora, me parece que conviene entonces ir al principio, que a mi juicio es la salida de la crisis del 2001-2002, que como ustedes saben fue una crisis que por su extensión y profundidad no tiene parangones en nuestra historia moderna y que dio como resultado una respuesta social del movimiento social en general, como tampoco nunca habíamos conocido antes. Pero lo que es cierto es que en esa crisis el PBI se redujo del 98 al 2002 un 19% y la inversión cayó alrededor de un 60%. La salida de esa crisis se debe a dos medidas que no tomó el tinerismo. Y que el tinerismo en general denosta, porque si hay una capacidad que tiene el tinerismo es la capacidad política, ¿no? Tiene la lista innumerables veces, nosotros no hicimos el default, nosotros no hicimos la devaluación. Ahora, se beneficiaron ampliamente del default y de la devaluación. O sea, normalmente se reconoce que la devaluación aportó para el desarrollo. Y se ignora, expresamente se oculta el no pago de la deuda, que fue un no pago de la parte privada de la deuda, porque la parte de los organismos se siguió pagando religiosamente, pero que fue un no pago de deuda que duró 38 meses. No vinieron los marines a preguntar nada y la economía respiró, el Estado respiró. El complemento de la devaluación estimuló las exportaciones, frenó las importaciones, dejó pesificados los gastos del Estado, pero dolarizó los ingresos. El resultado fueron los superables gemelos comercial y financiero. Ahora, uno puede decir, tratando de hacerlo rápidamente, que estas dos medidas recompusieron la tasa de ganancia en la Argentina, de los capitalistas en la Argentina. ¿Qué es lo que el capital le encomienda a la administración posterior que sale de las elecciones? Con muy pocos votos, por supuesto. Con un 22%, que creo que era un 18% del padrón real. Lo que le encomienda es que hacer posible que esa tasa de ganancia fuera realizable. Luego podés tener un gran margen de beneficio, pero no tenés que interlocar. Y hay que decir que el kirchnerismo fue sumamente eficiente en recomponer el mercado interno. Es decir, y esto se dio en un marco de cambios cualitativos en el mercado mundial. Es decir, estamos atravesando una etapa muy extensa ya, y que parece que va a continuar, de una escasez relativa de materias primas y de productos energéticos, y una sobreproducción relativa de productos industriales y de insumos industriales. Con lo cual, lo primero tira para arriba los precios, y en lo segundo vemos que, en términos de dólares, los precios de los productos industriales son cada vez más bajos. Entonces, si antes, países de América Latina, países como el nuestro, tenían que exportar cada vez más toneladas de materia prima para comprar la misma capacidad de productos industriales, hoy esto se ha invertido totalmente. Esto tiene sus pros y sus contras. Tenemos problemas con el monocultivo, problemas con la sofisticación, con la degradación ambiental, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a tener el problema que los países industriales van a inundar, entre ellos China, que tiene una sobreacumulación de stock de productos tremendos, están inundando el mercado mundial de productos terminados, por lo cual, para países como los nuestros, provoca una serie de ciclistas. Pero lo que quiero decir, que a caballo de esta situación económica favorable, el kirchnerismo fue muy eficiente en desenvolver el mercado interno. Y con medidas de política concreta, como fue la reposición de las convenciones colectivas, como fue la reunión anual del salario mínimo, que tiene su problema, pero que de todas maneras, de ser el 25% del promedio salarial ha pasado al 50%, con la moratoria jubilatoria, que permitió jubilar a 2 millones de personas, con 17 aumentos consecutivos de la jubilación y después la movilidad jubilatoria. Es decir, recreó las condiciones con una política de subsidios cada vez más amplia, recreó las condiciones para hacer que esa tasa de ganancia fuera verdaderamente realizada. Hay dos cuestiones que vienen de la crisis que fueron absolutamente favorables a los capitalistas. Es decir, en el marco de la crisis, la capacidad instalada ociosa de las plantas era del orden del 60%. Pues bien, todo el primer periodo de la administración kirchnerista lo pudieron abastecer sin necesidad de invertir en un peso, utilizando la capacidad instalada. La segunda cuestión, que también es muy importante, es la tasa de interés. Usted sabe que las empresas necesitan capital operativo, toman fondos en el mercado bancario, pagan interés para poder su actividad cotidiana. Bueno, en esa época los bancos estaban en crisis. Usted sabe que los bancos estaban tapeados, fue así un bancario de desastrosa. El gobierno sostenía, Dualde primero, sostenía a los bancos con subsidios, algo que después se hizo Obama en Estados Unidos, están haciendo ahora en Europa. Dualde fue precursor de todo eso para salvar la banca. Entonces no había crédito. Por lo tanto, las empresas, parte de los dólares que habían sacado del país 1 a 1, los volvieron a traer al 3 a 1 o al 3,5 a 1 prácticamente. O sea, no sólo se ganaban el diferencial del tipo de cambio, sino que además se autofinanciaban sin tasa de interés. Por lo tanto, los costos de esa producción eran muy bajos, porque el otro elemento que produce la devaluación, y que hay que tenerlo muy en cuenta en la situación que tenemos hoy en la porcentura actual, es que toda devaluación genera una fenomenal transferencia de ingresos del sector asalariado hacia los sectores capitalistas. Entonces la macro devaluación de Dualde pulverizó los salarios. Por lo tanto, estaban las condiciones para la tasa de ganancia y todo lo que se hizo después. Esto es lo que nosotros en el EDI hemos definido como el periodo de crecimiento rápido sin mayores obstáculos que corresponde al primer periodo de la administración kirchnerista. Desde el punto de la economía creo que se pueden marcar tres periodos de la administración kirchnerista que coinciden más o menos con los cambios de situación de gobierno, ¿no? Lo cual siempre es difícil de hacer cortes sincrónicos y diacrónicos, no corresponde. Pero de todas maneras se beneficia. La segunda etapa de la administración kirchnerista, que ya es el primer gobierno de Cristina Fernández, es una etapa que nosotros hemos caracterizado de crecimiento, pero comienzan los desajustes económicos. Y acá es donde hay dos medidas de política económica muy fuertes del gobierno que son la crisis por la resolución 125, es decir, la cuestión de las retenciones, y la segunda, la recuperación de fondos de la CFJP. Que eso le permite al Estado un nuevo estatus, un nuevo nivel de capacidad financiera, y si con la primera parte de la administración kirchnerista habían recuperado un 20% de los votos a ganar las elecciones, esto le permite al gobierno, junto con la batalla por la ley de medios, que es una batalla político-ideológica central de este periodo, le permite no sólo superar la derrota del 2009, y todo lo que había sucedido con la 125, sino que termina ganando las elecciones con el 54% de los votos. Y iniciamos con ese trajo lo que sería la tercera administración. La segunda va del 2008-2009 al 2011, y ahora estamos en el 2012 con un nuevo periodo de administración kirchnerista, que tenemos que ver cómo se desenvuelve. Pero lo que hay que decir, que el 54% no alcanzó para enfrentar los problemas que tuvo el inicio de este 2011. La crisis de la mega minería en todo el noroeste del país, el accidente ferroviario de 11, y la cuestión energética, que pusieron, echaron luz sobre dos grandes fracasos de este gobierno, como es la política de transporte y la política energética. Son dos grandes fracasos que todavía no hay visa. En el caso energético se han tomado algunas medidas, hay que ver cómo evolucionan, pero en el sistema de transporte, y sobre todo en el sistema ferroviario, que es lo que a mí me interesa porque yo trabajé 25 años en los ferrocarriles, es una de las pocas cosas que conozco, ahí no hay solución, sinceramente no hay solución a la vida. Ahora, en todo este proceso que estamos viendo, para decirlo rápidamente, hay, como decía el compañero, hay cambios y continuidades. Uno puede hacer una lista de las continuidades, de la política de privacitación, el peso del capital financiero, etcétera, etcétera, y puede hacer una lista de rupturas. Pero creo que acompañando lo que dijo uno de los compañeros que abrió el encuentro acá, si uno analiza el bloque de las clases dominantes que hay hoy, es el mismo de los años 90, que se constituyó, se fortaleció en los 90. Por la sencilla razón que no hay una fracción de la burguesía nacional, o burguesía mercado internista, o burguesía no competitiva, que dispute la orientación del proceso de acumulación y reproducción de capitales. Eso no quiere decir que no haya burgueses nacionales. De alguna manera, Buse, de la Federación Agraria, es un burgués nacional. Géder, el banquero guevarista, es otro burgués nacional. Pero quiero decir que la burguesía nacional como clase no tiene la fuerza política, o la fuerza, ya que estamos acá, el carácter sociológico que podría, que estuvo en la década del 50, en la década del 60, y al principio de los 60. Incluso, toda esta historia del capitalismo de amigos, más allá de negociados o no, que bajo el capitalismo lo hay siempre y lo va a seguir habiendo, por mayor o menor intensidad. Es un intento desde el Estado de recrear la burguesía nacional. Cuando Kirchner empezó hablando del capitalismo de amigos, es eso, crear desde el Estado una burguesía nacional. Y la verdad que el mundo ha cambiado, no hay espacio para la burguesía nacional. Alfredo Sayal, que no se lo puede, creo que es un economista de lo bueno que hay en el país, en alguno de sus artículos de hace un tiempo atrás, habló de la burguesía fallida, ¿no? Hay un fallo en esta burguesía, ¿no? Porque el modelo es recrear, me parece a mí, la situación de Corea de los años 60. Corea del Sur recreó una burguesía nacional desde el Estado. Pero lo que había en esa época era una situación geopolítica. Esa recreación de la burguesía nacional fue totalmente apoyada por el capitalismo, por el imperio norteamericano. Que había un problema del comunismo, Corea del Sur, Corea del Norte, Vietnam, China, existía la Unión Soviética, con lo que era. Bueno, era una dinámica totalmente distinta. Inclusive, inclusive, Estados Unidos le reservó a las grandes fábricas de televisores en ese color momento, blanco y negro, le reservó todo el mercado norteamericano. Digo como un ejemplo para ver cómo el imperio apoyó el desarrollo de esa burguesía nacional. Bueno, esas condiciones geopolíticas hoy no existen en la Argentina. Entonces, el bloque de clases es el mismo ahora que en los 90. Y ese es un fuerte elemento de continuidad. Pero hay también un fuerte elemento de ruptura. Es que el comando de ese bloque de clases no es el mismo. Si en los 90 el comando lo tenía el capital financiero y las empresas de servicios públicos privatizadas a precio vivo, a partir del 2001-2002 el comando lo tiene el capital productivo agrario e industrial. No sin dificultades y contradicciones históricas que hay entre ellos, aunque no tan virulentas como en el pasado, ¿no es cierto? Porque el capital está muy justificado, ¿no es cierto? Está la inversión en la industria en el campo y viceversa. No es como eran los 50, los 60, que la separación era muy fuerte. Pero lo que sigue siendo histórico en la Argentina es que la industria necesita del flujo de renta agraria mediada por el Estado. Y eso es lo que explica la cuestión de las retenciones y eso es lo que explica también por qué es progresivo la cuestión de la retención. La disputa de la 125 no fue una mera disputa interburguesa. Los trabajadores, los asalariados, los sectores populares de este país no son indiferentes a cómo se resolviera ese conflicto. Que en términos políticos el gobierno lo perdió, pero a la larga en términos económicos se ha sido beneficioso. Bueno, logró el objetivo de los capitales. Entonces quiero decir esto, y para no extenderme mucho más, quiero decir que a pesar de este sitio, a pesar de este cambio de comando, el peso del capital ailario de la industria, que de todas maneras no pueden prescindir del capital financiero, porque este es un fenómeno también mundial. El capital financiero en los últimos 30, 40 años ha ganado un espacio muy grande en el mundo que ustedes ven que no lo pueden resolver ni en Europa, ni en Estados Unidos. Eso sí, es un dato de la realidad, recorta la tasa de ganancia de los sectores productivos. Pero quiero decir que acá hay otra discusión para ver la complejidad como decía el compañero al principio. Si uno analiza el PBI del año 98, digo el año 98 porque fue el año más elevado de crecimiento en la convertibilidad, aunque en la industria fue en el 97, pero de todas maneras. Si uno analiza comparándolo con el 2010-2011, prácticamente no hay cambios significativos. Si uno ve el porcentaje de la industria, del agro, de los servicios, que por acá los tengo anotados, pero bueno, no hay cambios significativos. Pero al mismo tiempo, si uno tiene en cuenta que del 98 al 2002 el PBI cayó 19%, pero el PBI industrial cayó más, y uno ve que hay un fuerte crecimiento del más del 80% de ese pico bajo hasta la actualidad y que el crecimiento de la industria es mayor. Lo que ha impulsado el PBI, la contribución del sector industrial al crecimiento del PBI en estos últimos ocho años, ha sido mucho mayor que en el sector agro y en el sector agro. Y ahí está la discusión. Los que comparan las fotos del 98 y 2002 dicen acá no ha pasado nada y es cierto. Ahora, los que ven la dinámica de la película dicen acá el juez que ha sido la industria. Y la industria creó casi 400.000 puestos de trabajo más. Eso es un dato importante. De una población económicamente activa, que hay hoy de 18 millones de personas, unos 15 millones son asalariados. Sigue habiendo 4 millones de asalariados en negro, precarización, tercerización, que de todas maneras eso forma un nuevo precio de la economía y que no es fácil de resolver. Pero de todas maneras eso está ahí y es una de las fuertes carencias que tiene. Pero la conclusión de esto, y que también es un elemento de ruptura, que me interesa colocar aquí para la discusión, es que este ciclo expansivo de la economía argentina ha repuesto la centralidad del trabajo en la sociedad del capital en nuestro país. Y este no es, por lo menos para mí y creo que para nosotros, no es un dato menor. En época de hegemonía del capital financiero, la relación capital-trabajo tiende a diluirse. Eso quiere decir que desaparece. Si ustedes vieron la cantidad de modificaciones a la ley de contratos de trabajo que se hicieron en la década de los 90, es decir que el neoliberalismo la clase obrera es una preocupación, cómo estimarla cada vez más. Pero en época de capital productivo, la relación capital-trabajo ocupa el centro de la escena. Y eso es lo que está pasando hoy. La conclusión, digamos, es que la centralidad del trabajo está nuevamente planteando entre nosotros, y esto es fundamental para intervenir en la situación política actual. No se trata de ubicarse solamente a la izquierda del queñorismo, presionándolo para que presione. Pero sí se trata de comenzar a plantear cuestiones de características anticapitalistas, cuestiones de cierto tipo de nacionalizaciones, de cierto tipo de reformas, que no son reformas que se queden simplemente en la reforma, como es el reformismo histórico, sino que son reformas que yo llamo reformas no reformistas, que para mantenerse en el tiempo necesitan de nuevas reformas en una dinámica de transformación y de pelea permanente. Se trata de cuestionar la actual integración subordinada a la dinámica del comercio mundial. Se trata de cuestionar desde la problemática medioambiental las situaciones que están planteándose. Se trata también de cuestionar y de verificar bien la debilidad de todo este proceso que es el proceso de acumulación y reproducción de capital. Una burguesía que genera los excedentes económicos que generan en este país sobre la base de la explotación de la economía de los trabajadores y los sectores populares y que no revierte parte de eso es una lumpa de burguesía, una burguesía prevendaria que cuestiona el desarrollo del capitalismo en el largo plazo y que está poniendo a la discusión cómo salir de este capitalismo. Es cierto que esto es un fenómeno de proyección de largo plazo, pero que en la coyuntura actual tenemos al menos la herencia del 2001. Nada ni nadie, ni los estados, ni las iglesias, ni las cúpulas sindicales, ni los partidos, aún los que se reclaman de la clase obrera, pueden reemplazar la capacidad de pensar, la capacidad de decidir y de hacer de los trabajadores, de los sectores populares y de los estudiantes como tales. Este es un punto de apoyo que tenemos para hacer política hoy y no es poca cosa. Muchas gracias.